Hola chicos, soy el profesor César. Hoy día vamos a aprender la canción Tapión, que está en la película de su mismo nombre. Esta canción pertenece a la serie Dragon Ball. Si gustas escuchar la canción, te dejo un link para que puedas escucharla y para que puedas ver la película. En esta canción vamos a aprender la nota Mi grave, que se encuentra hacia tu izquierda. Es diferente a la nota Mi agudo que aprendimos en la clase pasada con la canción Estrellita, que suena así. En la partitura también lo vas a notar porque el Mi grave te lo estoy escribiendo con minúscula y el Mi agudo te lo escribo con mayúscula y con una apósofe a su costado. Vamos a comenzar la canción con la nota Mi dos veces y descansamos en La. Como el A es una blanca, nos tenemos que demorar dos tiempos. De esta forma. Ahora tenemos un silencio de corchea, que es una pequeñísima pausa, para luego tocar Mi, Re, Do, Re. De igual forma, el Re fue una blanca, por eso tiene que durar dos tiempos. Luego tienes un silencio de negra, que es eso que parece un rayito. Ese silencio es un poquito más largo. Y ahora continuamos con La, Si, Do. Y en el Do nos vamos a demorar un poco porque el Do es una blanca. Ahora vamos a hacer Do, Re, Do, Si en blanca, que nos lleva al primer final de esta canción. Viene un silencio de negra y volvemos a tocar la canción de nuevo. Ese símbolo que tiene dos rayas y dos pequeños círculos, significa que debe repetirse la melodía. Y ahora hemos llegado al segundo final. En este segundo final terminamos con La, Sol, La. Pero este La es una redonda, por eso debe durar cuatro tiempos. De esta forma. Ahora voy a tocar la canción lentamente, para que puedas escucharla y ir aprendiéndola. La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol. Ahora tocaré la canción en un tiempo más aceleradito. Siempre practica para que cada vez lo puedas hacer mejor. La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol. Nos vemos. La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol.